Le vamos a pedir un favor, son muy pendientes, y acá nos informó que las líneas viven por bordones. Ya rescatamos las personas, 38 de la tarde. El peinante está pendiente, dice. No, si, la que la ciudad es por barrio. Ya, y mandamos algo, está quemando fotito de gente desde aquí. Sí.